No te pierdas Mickey Mouse Fan House en Disney Junior, pero primero vamos a ver otro momento mágico. Hoy es el día de la familia y toda la pandilla está muy emocionada por poder ir a conocer a la familia de nuestro amigo el dragón. Pero la familia de este simpático dragón no es como se la imaginan. ¡Vamos chicos! ¡A pasarlo bien! ¡Uf! Mover nuestra cabaña familiar a la montaña favorita de Farfus va a ser más duro de lo que creíamos. Y si queremos darle una sorpresa a Farfus, debemos darnos prisa. Sí, nos está esperando para el día de la familia. Va a ser una sorpresa maravillosa. Y luego tenemos una sorpresa aún más grande que compartir con nuestro hijo. ¡Ray, la cabaña! ¡Oh no! ¡Por mi varita mágica! ¡Perdón! ¿Es aquí donde vive tu familia, Farfus? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¡Farfus! ¡La encontraremos y la llevaremos al día de la familia! ¡Venga pandilla! ¡Vamos a separarnos y a buscar a la familia de Farfus! ¡Una caza de dragones! ¡Eso promete! ¡A buscar! ¡Vaya! ¡Parece que nunca vamos a encontrar a la familia de Farfus! ¡Cuidado! ¡Despacio! ¡Menuda cabaña más grande lleváis ahí! ¡Oh! ¡Hola! Soy Gus. Y yo Grace. Y yo Kerti. ¿Qué tal? ¡Soy Mickey! Nuestra cabaña es muy grande porque nuestro hijo es muy alto. Es un dragón. ¡Un dragón! ¿Un dragón? ¿Vuestro hijo se llama Farfus? ¡Exacto! ¡Pues qué bien! ¡O sea que sois la familia de Farfus! ¡La misma! ¿Eres amigo de nuestro hijo? ¡Por supuesto! ¡No me extraña que mis amigos y yo no pudiésemos encontrar a la familia de Farfus! ¡Estábamos buscando dragones! ¡No hadas! Bueno, adoptamos a Farfus cuando solo era un huevecito. Y según crecía, fuimos agrandando la cabaña para que creciera con él. Farfus pasa mucho tiempo en su montaña favorita. Por eso estamos trayendo la cabaña aquí. ¡Eso le va a encantar! ¡Cuidado! ¡Con mucho cuidado! ¡Espacio! ¡Por fin hemos llegado! ¡Bien! ¡Farfus! ¡Cómo me encanta! ¡Una buena reunión familiar! ¡Así que esta es tu familia! ¡Exacto! ¡Farfus fue adoptado por estas hadas! Estábamos buscando dragones parecidos a Farfus cuando teníamos que haber buscado hadas. Farfus, te estarías preguntando por qué la cabaña no estaba allí. Queríamos darte una sorpresa moviendo la cabaña a tu montaña favorita donde te gusta jugar. Sentimos haber tardado tanto. Nos ha costado moverla. ¡Farfus! ¡Farfus! ¡Tenemos otra gran sorpresa! ¡Vas a ser un hermano mayor! ¡Hemos encontrado este huevo en el bosque igual que te encontramos a ti. Y vamos a adoptar a este pequeñín en nuestra familia. ¡Eh! ¡Se está abriendo! Que sea una familia diferente no quiere decir que tenga nada malo. ¡Qué familia más maravillosa! Cada familia es especial y única. Suscríbete para descubrir más vídeos y no te pierdas Disney Junior para ver tus series favoritas. ¡Suscríbete al canal!